Y vamos a hacer varias cositas. La primera de todas. Hueviños. Vamos a abrir hueviños. Y tenemos... Un gumos. Joder, te puede dar algo. Un gumos a estas alturas. Tenemos un Robby, que me sirve para la cadena. No está mal. Tenemos un Lizmunk. Bueno. Y por último... Un Cell Array. ¿Por qué me sorprende? Hostia, es que puedo mejorar esto desde hace un rato ya. Y no lo he hecho todavía. Venga. Construir horno mejorado. Venga. De acuerdo. Cama grande para PAL. Dos hay que hacer. Y ya no puedes meter más PALs. Está limitado por la configuración del mundo. Máximo actual, 15. Sí, sí. De momento lo voy a dejar así. Porque es que si no es locura. Venga, va. Sí, por favor. Ala. Tú. Ala. Pa' adentro. Sirve. Este. Sí, por favor. Pou. Tía y tú. Ala. Sirve. Armadura de metal refinado. Pou. Ala. Vayan haciendo. Voy a mirar cómo se consiguen los líquido PAL de calidad. Ah, los mamores también te lo dan. A ver. Hostia, eh. Igualito. Doscientos y pico le hago ahora. A la piedra. No gasto ni una barra de estamina en romperla. Míralo. Míralo. Hostia, eh. Venga, va. Píllalo. Píllalo, hombre. Joder, tío. Ala. Pillao. Ahora tengo la cadena. Bien. Me sirve. Vamos a irnos a la zona aquella de bambú. Que había bastantes mamores. Y a ver si puedo conseguir. Aceite de ese de calidad, tío. Es que no sé de otra forma obtenerlo, la verdad. Ojo. Mira quién está aquí. A ver, mamores. No es por placer, eh. Quiero comprobar cosas. Vale, no le disparen más. Que me quedo sin balas. Vaya. Tengo ballesta legendaria, Manny. A ver. Joder, con esta va a costar que se quede, eh. Con esta va a costar que flipas. Ojo. Uy. Me había emocionado, eh. Vamos, Manny. Quédate ahí. Hazme el favor. Bien. Sí, señor. Aceite pal de calidad por 8. Hay que hacer cadena de estos. Necesito un montón de aceite de ese. Y a ver si salen más. Coño, mira quién está ahí. Vamos a hablar con ellos. Que van a vender lo mismo de siempre. Pero yo qué sé. No me fío de ese, eh. No me fío de ese cabrón. A ver tú. Hola. ¿Qué vendes? Ah, tal, no sé qué, tal. ¿Con alguna habilidad buena o no? Métetelo por el culo. ¿Y tú? ¿Tienes aceite pal de calidad? Estaría bien. Este que va a tener. Siempre tiene lo mismo. Ah, la que te vayas a cagarla. Mira. Ojo. A ver, amigo. De verdad que yo daño no quiero hacerte. Pero es que lo necesito. I need. ¿Sabes lo que te quiero decir o no? ¿Qué? ¿Y eso es un crítico? Pues vaya mierda de crítico, ¿no? Ese sí. Me lo creo más. Esa la ha dolido, eh. Vamos, vamos, vamos. Le bajamos vida poco a poco. Y además, si se queda bugueado, pues mejor para mí. Vamos, vamos, Manny. Sí, hombre, sí. Ten fe, amigo. A ver. Venga, quédate con una de estas. Vamos, vamos. Pórtate. Venga. Quédate, hombre. Joder. No se quiere quedar. Te tiro una verde, eh. Me suda la picha. Un 8%. ¿Por qué? ¿Y si le pego así? A ver ahora. Un 9. Ya ves tú. ¡Cuidado que dispara! Vamos, quédate ahí, joder. No quiere. Se niega. Ahí se han quedado sus tornados. Venga, Manny. Vamos, entra en esa, que es verde. No, tío. Ojo. Bien, Manny. Bien. Esta vez me ha dado 10 de aceite de calidad. Me sirve. ¿Y tú, Tombat? ¿Sobrevives a esto? Vaya. No. No. No ha sobrevivido, ¿no? Sí, Tomanny. ¡Coño! Un Nox. ¡Mira, hay un Manny! Espérate, espérate, espérate. Un segundo. Y armas de cuerpo a cuerpo solo hay el bate, porque la porra yo no la cuento. Esa puta mierda. Toma, Nox. Quédate. ¡Mira, otro Manny! Increíble, ¿eh? Ah, la ha pillado el Nox. Vamos a ver. Primero este Manny. O primero el otro. Venga, va. Primero este, que está aquí en tierra firme. Echándose una cabeza de Iña. Vamos a por él. Y luego al otro. Sirve. A ver tú. Lo pillas dormido y flipas, ¿eh? Vamos, vamos, Manny. Mira, justo. ¿Qué? Pero, ¿por qué? Bueno, intentémoslo así. No sé por qué a ese no quiere capturarlo con las normales. Igual porque tiene dos levels más. Pues puede ser. Bien, Manny, bien. Joder, así da gusto, tío. Vale. 5 de 10. Llevo 5 con la broma, ¿eh? ¿Cuánto aceite me ha dado? ¿8? Creo que sí. Creo que me ha dado 8. ¿Viste de qué level es? 30. Espérate, Manny, espérate. Es que tenía que buscar tu cabeza, amigo. Ya no tengo balas del rifle. ¡Juás! A ver si te puedo dar con estas. A este sí. Nivel 30. Venga, déjate con una de estas, hombre. Vamos, vamos, vamos. Sé buena onda, hombre. Por favor. Tengo 180 bolas. Tú mismo, ¿eh? Tú mismo. No quiere. Se niega. Sí, sí. Tornaditos, ¿eh? Tornaditos a mí. Espera, que te voy a tirar una verde, anda. ¡Ojo! ¡Uy! ¿Me va a disparar? No. La música épica, pero sí. Estoy en plena captura ya. Sí, ya ves tú. ¡Ojo! ¡Ah, cabrón! ¡No te escapes, hombre! Algún día se quedará, supongo. Vamos, Manny. Quédate ahí, tío. Vamos, vamos, vamos. Necesito que te quedes ahí, hombre. Venga. Joder. ¡Ojo! ¡Bien! Puto amo, der fucking conio. Pues si pillo dos o tres más, tampoco estaría mal. Me ha dado cinco este. Mira, tengo treinta y una de estas. Bueno. ¡Anda! Mira lo que hay aquí. Coño, que esto no lo había visto. Ay, no he mejorado el ratio de captura. Soy imbécil. Pero por todas partes, además. ¡Hala! Pilla. Muy bien. Espera. Piso allí y si no hay a la vista, me vuelvo. Gracias. ¡Qué timing, eh! ¡Qué timing, tío! Hola, grandullón. ¿Qué tal, amigo? Vengo a por ti. No es nada personal, pero necesito el aceite que das. ¿Voy? Vale. Mientras hagas eso desde esta distancia, todo estará bien. ¡Vaya! 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 Un tiro en el cuerpo. Y toma. Ojo. ¡Ah! No matéis a Manny por vuestros muertos. Espera, Manny, que estaba despejando de cabrones. Venga, quédate. ¡No! Voy a tirarle alguna de las azules. A ver qué pasa. ¡Ah! No puedo. Toma, perdón. Mira, me ha respetado y todo. Vamos, quédate ahí, hombre. Espera, te voy a tirar una amarilla. Vamos a probar. A no ser... ¡Bien, Manny! ¡Sí, señor! Otro siete. Vale. Ojo, vosotros habéis acabado ya la armadura, ¿verdad? ¡Ah! Armadura de metal refinado. A ver. ¡Ahí, ahí, ahí! Eso ya me va gustando más. Tremenda armadura, ¿eh? Polímero que está aquí. Hazme... Cinco. Dale ahí. Por ejemplo, ahí. Y ahora... Horno que está... ¿Dónde? Aquí. Horno primitivo. Lo vamos a poner... Así un poquito... Un poquito alejado. Me sirve ahí. A ver, ¿habéis hecho el polímero ya? Sí, ¿no? Bien. ¿Qué más podéis hacer aquí? A ver. Fibra de carbono. Seguro que va a hacer falta, pero de momento... No la voy a hacer. Voy a hacer otra camita de estas. Para llenar este hueco. Y así, por si quiero meter otro pal aquí en la base. Vamos a poner... ¡Ahí! ¡Construyan! Cabrones, ¿qué es para vosotros? A ver. Panda de cabrones. Rifle de un solo tiro. Iniciar producción. ¡Hala! Pónganse a currar. Pues hazme nueve por cinco. Venga. A las cuarenta y cinco balas. ¡Ojo, eh! Rifle de un solo tiro. A ver. Tiene mil cien de potencia. Este tiene mil. Tiene más potencia que el mío. ¡Oh! ¡Dios, Azurobe! ¡Que te vuelo la cabeza! Me gusta, ¿eh? Es un winch este. Mola el diseño de este arma. Está muy, muy guapa, ¿sí? Habrá que probarla. Fibra de carbono. Que haré de estas, en todo caso. De hecho, ¿por qué no dejo haciendo alguna? Treinta. Por ejemplo. Que trabajen los cabrones. Daedrin está trabajando bien. Pero esas balas tardan, ¿eh? Tardan pero de cojones, vamos. ¡Hostia! A ver. Espera un momento, Lunaris. Que vas a trabajar aquí. Ahí. Ponte. Ponte a hacer balas. Ahí. Ahí. Un poquito más rápido, por lo menos. Por favor. A ver. Yelmo de metal refinao. Iniciar producción. Tú. Ven. Ponte. Ahí. A currar. Este tiene siembra. Level 3. Y Saramanviche. Level 2, ¿eh? ¡Hostias! Pues cambiamos a Saramanviche, ¿eh? ¡Hala, Broncherry! Vete a plantar. Corre, majo. ¿A dónde va? A dormir, ¿verdad? A dormir. ¿A vueltas más que la cama? Pero, ¿qué cojones? ¡Ojo, eh! Que tenemos huevos gigantescos para abrir dos. Vamos a ver. ¡Verdas! No, mentiras. Justo me lo he cargado, ¿eh? Venga, va. Siguiente. Elizabeth. Y tenemos... ¡Mierda! Que no, coño, que no. Abre, abre. Ábreme el huevo. Gorirat. Bueno. Aquí necesito dos cofres de los gordos. Así. Yo creo que ahí me coge otro, ¿no? Y he amarrado a tu cintura, bailando la noche entera. Vamos, vamos, que te ayudo. Vamos a reparar este pico que lleva roto desde que se me rompió el primer día que me hice el de metal. No lo he reparado. Lo voy a reparar. Total, porque no se ve ahí el símbolo ese tan feo, tío. ¿Ves? Por cierto, ¿tengo algún otro humano por aquí? ¡Ah, sí! A ver. ¡Ah, ja, 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 La habéis acabado ya, ¿verdad? ¡Sí! Ahora, y se pone directamente de putísima madre. Esta movida la vamos a mover. Dame estos dos lingotillos. Ahora, rompe esto. Y ahora, plantación de tomates. La vamos a poner. A ver. Bien pegadita, pegadita, pegadita. Una ahí. Y dime que cabe otra. ¡No! ¡Me cago en su puta madre! ¡Eh! Venga, va. Arsox, tira el ruedo, anda. ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Hala! A plantar tomates. Panda de cabrones. Y construir esto. Venga, que os ayudo también. Vamos a ir... Lo primero, lo primero, lo primero, lo primero... Aquí. Vamos a hacernos otro boss. Yo creo que... Va tocando. ¡Adiós! Salmosilla, porque si no... Me pueden dar los 27 dolores. A ver, a ver, espérate. Y si yo cojo a Mosilla y le hago así... Y le digo... ¡No ataques, Mosilla! Y entonces cojo a Chillet y le hago... ¡Ups! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! Toma disparo. Toma otro. No me matéis a Mosilla, ¿eh? ¡Píllalo! ¡Píllalo! ¡Vaya! Toma. In the face. Toma. ¡Quieto, quieto! Que te estoy viendo de venir. ¡Vale! Mosilla, ¡aguanta! ¡Ah! Bien. Uno que se queda. ¿Serán dos? ¡Sí! ¡Vamos, Chillet! Muy bien, muy bien. Me sirve. Corre. Corre que me muero de frío. Si ves un ciervo de hielo, huye. Lo he visto. Lo he visto antes. Sí, sí. ¡Ojo! Pero, ¿por qué todas son waifus? ¿Y qué vas a tener tú, amiga? Me, ja... ¡Ah, no! ¡Ah, un Petalia! ¡Buah! ¡Uy, qué miedo! Tengo un miedo, fíjate tú, oye. ¡Ah! Mira, pa' miniatura. Lili y Lilen. ¡Ah, no! ¡No es Petalia! ¡Hostias! A ver, Mosilla. Dale duro. ¡Hostia! ¡Oh, buen rifle, eh! ¡Vaya! ¡Sí, claro! Ahí me voy a quedar pa' ti. ¡No, no, 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 no! ¡Mosilla! ¡Ah! ¡Que duele! ¡Ataca tú! Espera, 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 espera. ¡Ah, ah, ah, ah! Es dura, ¿eh? De pelotas, además. Vamos, vamos, vamos. No hay problema. ¡Uy! Bueno. Pero, ¡ay! Que le tengo puesto en que no ataque. ¡Ataca a discreción! ¡Vaya! Se ha te ha dolido, ¿eh? ¡Vaya! ¡Joder! ¡Toma! ¡Vanquil! ¡Vamos, Manny! ¡Reviéntala! Tenía que haberle enseñado a Manny algún ataque guapo, ¿eh? La... El tornado ese de... Tornado, no. El... La ametralladora de recurrente. ¿Cómo coño se llame eso? ¡Ah! ¡Que duele! ¡Imbécil! ¡Anda, mira! ¡Los dos lo han hecho a la vez! También es casualidad. ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! ¡Nada, si ser es fácil! Lo que es dura... Es dura y pesada, pero... Es fácil. A ver. Ahí me voy a quedar yo para ti. ¡Imbécil! Ya no gastes más que... ¡Claro! ¡Ah, que se ataques de Manny! ¡Joder! ¡Vale, vale! ¡Burbujillas! ¡Ah! ¡Esquivado! Y eso también te lo esquivo. ¡Pedazo de imbécil! ¿Dónde vas? ¡Con la bola de agua! ¡Fuck! ¡Ah, chupá! ¡Está chupá! ¡Easy peasy! Es dura, pero ya está. No tiene más. ¡Chupá! ¡Facilísima! ¡Ah! ¡Toma! ¡Para que almuerza y coma! ¿Quieres más? ¡Toma más! ¡Mira Manny cómo aguanta, eh! ¡Es putísimo amo del fucking conio! ¡Epa! ¡No, no, 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 no! ¡Me ha dado, eh! ¡Me ha dado la cabrona! Eso no creo que me dé. ¡Vamos! ¡Vaya! Eso sí que puede que me dé. Bueno, más o menos. ¡Toma! ¡Por flipar! ¡Vaya! ¡Vamos, Manny! ¡Lucha! ¡Tú puedes! ¡Vaya! ¡Es dura de cojones, tío! ¡Sí, sí! ¡Ahí me voy a quedar yo para ti! ¿Sabes lo que te quiero decir o no? ¡Toma! ¡Vaya! ¡Qué level es! ¡No lo pone, no! Te tienes que regir por la salud que tiene. ¡Adiós! ¡Que no sirven para ir de bosses estos pals! Si los entrenas todo pals, sirve. Este no sirve, Manny. Pero vamos, si es poderoso, a muerte. Mi pal de fuego es verdad que no, es muy poderoso. Es Mosilla. Pero es que me gusta, le he cogido cariño. ¡Adiós! ¡No, Manny! ¡Hija de la gran... ¡Vamos, Mosilla! ¡Pégale! ¡Ahí, ahí! ¡Ven! ¡Ven, corre! ¡Ven! ¡Ven, Mosilla! ¡Corre! ¡Hija de la gran puta! ¡La calle al sol de poniente! ¡Ahí! ¡Hala! ¡Puede seguir! ¡Esperando que caiga la noche! ¡Dale, dale, dale! ¡Préndele en fire! ¡Vamos, Mosilla! ¡Aguanta! ¡Sí, hombre! ¡Sí, ahí me voy a quedar! ¡Oh, Manny! ¡Cómo lo ha matado, tío! ¡Vamos, vamos! ¡Que hay que reventarla! ¡Vamos! ¡No! ¡Me atasco con las columnas! ¿Nivel 25 es esta tía? ¡Buah! ¡Y de sobra! ¡Y de sobrísima! ¡Hostia! ¡Pero tengo cinco minutos, eh! ¡A ver! ¡Buah! ¡Me ha dado, eh! ¡Pero bien, además! ¡Aaah! ¡Imbécil! ¡Vamos, vamos! ¡Pack! ¡Qué disparo de mierda! ¡Hombre, que si recarga más rápido este rifle! ¡Ya te digo yo que sí que recarga más rápido, sí! ¡Vaya! ¡Te has tenido que frenar, ¿verdad? ¡Si no, no eras feliz! ¡Fuck! ¡Hostias, eh! ¡Hostias! ¡No, no, no! ¡Sal de las enredaderas! ¡Me va a matar! ¡Quita, quita, quita las enredaderas! ¡Oh, oh! ¡Necesito recargar el escudo! ¡Si no, no puedo seguir peleando! ¡Me la juego a morir, eh! ¡Fuck! ¡Qué disparo de mierda! ¡Toma! ¡Ese no! ¡Préndele, préndele! ¡Bangwir! ¡Vamos, Broncherry! ¡Lúcete! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Uepa! ¡Te voy a pegar! ¡Fuck! Bueno, tres minutos. Yo creo que con esta le puedo acabar de rematar, ¿no? Y de sobra. A ver, Broncherry, defiéndeme, que viene. ¡Bien, Broncherry! ¡Oh! ¡Eh, no lo ha dado! ¡Qué falso! ¡Vamos! ¡Has derrotado a Lily y Lilen! ¡Bien! ¡Mírala! Por el suelo. ¡Qué lástima! ¡Y! ¡Bien, Broncherry! ¡Vamos! ¡Vamos! Por cierto, no se escucha el juego, Reclux. O sea, no se escuchan los efectos, ni los ataques, ni nada. No me jodas. No me jodas, que no se escucha el juego. Ya decía yo antes que estaban fallando los cascos. Y mira, se ha estado sin escuchar el combate, ni nada de nada. ¡Ay, de verdad, eh! Se debería oír. Escucharse sí que se oye normalmente. Pero me han dado un problemillo a los cascos esta tarde y me han jodido bastante. La verdad. Ya por lo menos muerta. ¡Puto amo! ¡Der fucking conios! ¡Hala! Voy a guardar a Manny para que se recupere el muchacho. Y mientras tanto, se va a venir Warset. Vamos, te vienes. De momento, ¿eh? A ver, el Grandullón. Ahí. Aumenta la defensa del jugador y le reduce el daño de tipo fuego. ¡Anda! ¿Sí? Muy bien. Me gusta eso, hombre. ¡Míralo! ¿Cómo transporta despacito, despacito a su rollo? ¡Mira los tomates! ¡Qué buena pinta, eh! ¡Qué rojitos! ¡Hostia! ¡Míralo! ¿Y ese hacha de dónde coño la ha sacado? Por cierto, mejora del ratio de captura. ¡Yes! ¡Bien! Y ahora me pide 27. Me faltan 4, ¿eh? Pues tampoco son tantos. ¡Oh! ¡Tortilla! ¡Ataque más 10%! ¡Oh! ¿Sí? Pues te diría que házmelas. ¡Házmelas! ¡Sí, sí, sí, sí! Puedo coger la tortilla. A ver. La pongo aquí. Y los filetes de Manny los pongo ahí. Tenemos un Gorirat que me sirve para la cadena. Y... ¿Qué más? Un Warset. ¡Ojo, eh! Y me voy a ir rumbo a por... Relaxaurus Lux. Vamos a ir a por él. 설 21, ojo, eh! ¡Ah! Sí, sí! Gracias por ver el video